Aperol Spice Para hacerlo necesitamos Aperol, que es un aperitivo italiano que está aquí detrás Agua con gas Y cava o procheco Cava seco Yo estoy utilizando cava porque procheco no lo he encontrado Se suele poner en una copa de vino Pero lo estamos encontrando en muchos sitios En una copa de balón Yo voy a ceñirme al tradicional Aunque Luego como hay que meter una rodaja de naranja En la copa de vino no se yo Y hielo, mucho hielo Vamos a empezar He sacado los hielos en un sitio Para poderlos echar más fácilmente Y voy a coger ahora Y los voy echando Como son muy chiquititos Voy a quedarme aquí echándolos poquito a poco Porque iba a estar hasta mañana Y cuando termine de echarlos vuelvo Ya tengo todos los hielos aquí echados Y siempre se hace en este orden Se echan Tres partes de procheco Bueno, tendría que echarle más Aquí voy con otra tanda Para que me quede Ahí va Que lo he hecho fuera Ahí Por mirar donde lo dejo Ya está Ahora sí Quedarían como tres dedos De procheco Ahora Dos dedos de aperol Si se hace a mano Pues se ve mejor casi Que con el cacharro Ahora son como dos dedos Ahí Y ahora Un dedo De agua con gas Un dedo De agua con gas Ahí Tenemos ese maravilloso color Y ahora cogemos No se me he puesto las pintas El zumo de naranja Digo La rodaja de naranja Que se nos va a quedar así Precioso Y voy a ponerle Un toque De más naranja En el bordillo Y ahí tenemos Nuestro maravilloso Proseco Se remueve Con mucho cuidadito Para que esté todo mezclado A ver Aquí He ido por la cuchara de cóctel Se remueve con mucho cuidado Voy a quitarla del borde Para que no se caiga Con mucho cuidado Para que quede todo bien Bien colocado Y ya tenemos Voy a poner así en el borde Un poco Tenemos ahí Nuestro magnífico Spritz Aperol Y ya tenemos Y ya tenemos Gracias.